¿Qué quieren? Humanizar la política criminal en Colombia. Humanizar la quiere decir eliminar tipos penales. Humanizar quiere decir poner en la calle a muchos delincuentes. ¿No es de eso de lo que se trata? Es de lo que se trata. Gustavo Petro y su gobierno han planteado la necesidad de una reforma del sistema de política criminal en Colombia y para eso tienen que eliminar una cantidad importante de delitos que están señalados hoy en nuestro código. Pero lo que llama la atención es que detrás de algunos delitos que ya sabemos, por ejemplo, como el del júri calumnia u otros que son de menor entidad, se va disfrazando y se va guardando algo que es mucho más peligroso y complicado. Revisamos el día de ayer el texto, que no es tan largo como el de la reforma del Plan Nacional de Desarrollo y llama la atención el cambio que le harían al artículo 340, que es concierto para delinquir, que dice lo siguiente, cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Eso es lo que dice el tipo penal. Pero trae lo suyo. Un parágrafo que dice, en ningún caso se entenderá que las conductas que se desarrollen en el marco de la protesta social, el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de concierto para delinquir en sus modalidades simple o agravada. Eso pone en la calle a cuánta gente de la primera línea. 200 cuando menos, doctor Fernando. 200. Claro, porque expliquémoslo otra vez. Si sale una ley que elimina el tipo penal por el que alguien está condenado, elimina el delito o elimina alguna de las características fundamentales de la estructuración de ese delito, eso se aplica retroactivamente en función de la favorabilidad de la norma penal. Lo que quieren con esto es poner en la calle a los de primera línea, poner en la calle a los bandidos, a los que destrozaron el departamento del Cauca, del norte del Cauca, como bien nos lo decía Eugenio Trujillo hace un momento. Todos esos quedan en libertad, los que han sido capturados, que no han sido muchos, pero suficientes para que cunda el desánimo y sobre todo el sistema de revancha que lo arreglan con una ley, una ley que humaniza el derecho penal en Colombia. ¿Cómo le parecen las palabras que le ponen a la impunidad? Esto es para la impunidad de los peores delitos que se han cometido en Colombia en mucho tiempo. Debemos recordar, doctor Fernando, que también esa misma modificación que se propone el Código Penal trae otro parágrafo para el artículo 343, que es el que habla sobre terrorismo, e indica lo siguiente. En ningún caso se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social, el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo. Pero recordemos que la Fiscalía imputó a muchos de los miembros de primera línea delitos de, obviamente, terrorismo, obviamente, homicidio. Y concierto para delinquir. Concierto para delinquir, claro, sí señor. Porque además, recordemos, prueba del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía como dinero del ELN y de las FARC llegó para financiar el ataque del año 2021. Pero a qué horas convirtió al Ministro de Justicia, que parecen no entender muchas cosas, y él fue profesor de Derecho Constitucional, no mío, pero... ¿Profesor de qué? De Derecho Constitucional, no mío, pero lo fue. Y a qué hora se convierte el derecho a la protesta pacífica en un tipo penal. No entendí. El caso es que lo meten y ya les resuelven que, entonces, haber atacado a un policía con una bomba molotov, con una papabomba, haberlo secuestrado, haberlo torturado o, inclusive, haberlo asesinado, cómo ocurrió, porque recordemos que durante el 2021, tres hombres de la Policía Nacional fueron asesinados por esos colectivos armados que les condujeron a la muerte. Entonces, ninguna de esas actitudes entrará como delito. Entonces, protesten que tienen la vía libre. Pongamos las cosas en su sitio. Los jueces no le han querido dar la libertad a aquellos por los que ha abogado el señor Petro. No han querido. Fueron juzgados, fueron condenados, deben pagar su condena. Entonces, ahora lo sacan de la cárcel por la vía de una ley. Esa ley, el Plan Nacional de Desarrollo, esa ley de humanizar la política criminal en Colombia, no tiene otro objetivo que el de poner en libertad a los que han cometido todos los atropellos. En Bogotá, en Cali, en cuantos lugares del país, todos los de primera línea, todos los que atacaron la propiedad privada, todos los que atacaron la policía y están presos, se van para la calle. Entendámoslo bien, de eso se trata. Bueno. Como Fiscal General de la Nación, acompañado de mi equipo directivo, quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero, cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia, Antioquia. Después de escuchar a las víctimas, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, máxima cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el gobierno fueran levantadas. A esta petición no accedió a la Fiscalía porque no existe marco constitucional para hacerlo. Desde el primer momento se destacó un equipo de fiscales e investigadores quienes recolectaron evidencia técnica y ante un juez de control de garantías se logró de forma muy rápida la expedición de una orden de captura contra alias Gonzalito por el delito de secuestro agravado. Ante esta preocupante situación que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Tarazá, he decidido que temporalmente se cerrará la sede de la Fiscalía en ese municipio y se trasladará la atención a Medellín ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en ese municipio. Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona. Por lo anterior, se citarán los funcionarios y autoridades de policía y fuerzas militares responsables de la seguridad de esa zona de Antioquia para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector. En Tarazá, la Fiscalía fortalece... Como mujeres rechazamos que el autor principal y el vocero de la llamada Reforma a la Salud sea una persona salpicada en un escándalo de acoso sexual contra mujeres que lo denunció Laura Bonilla, la víctima. Pedro Santana no solo está acusado de acoso sexual contra una mujer sino que además usó su poder para hacerla echar de su trabajo. Fue tan grave este caso que además la asociación que él mismo creó lo expulsó. Parece mentira que el gobierno del cambio el que supuestamente habla de la equidad de género y el respeto a las mujeres le dé más poder a alguien que ha usado justamente su poder para violentar a las mujeres. Senador y presidente del Congreso Roy Barreras no permita usted que con la presentación de este proyecto por parte de Pedro Santana se vulneren los derechos a la dignidad de las mujeres de Colombia. Todos los casos de denuncia de acoso sexual han tenido consecuencias. Este no puede ser la excepción.